Bueno, pues yo voy empezando, ¿sabes? Medusas oculares. No sé si puedo hacer algo con ellas, pero hay un huevo. Puedes coger nieve y tirarla. Hopo. Espectacular. Requiere fluido hidráulico para operar. No. Fragmento de Snow Fox. Oh, venga ya, ya estamos con los portales. ¿Qué dices? ¿Qué pollas es eso? He de decir que ni he hecho directo, ni he hecho vídeo, ni he hecho absolutamente nada. Ni siquiera he jugado desde la última vez. O sea, estamos en el punto exacto donde lo dejamos. De hecho, aquí tengo todas las cosas que cogí y no guardé, como el collar y esas cosas. Vamos a guardar las cosas en un lugar seguro. ¿Hay alguna taquilla que tenga realmente vacía? Casi que me voy a hacer una taquilla aquí, aquí, en este huequecito. Porque creo que me va a venir bien tenerlo todo ahí, lo que viene a ser a manita. Papelera yo creo que ya tenía, ¿no? No tengo papelera. Me voy a decorar todo un poquito, ¿sabes lo que te quiero decir? El pinguinito espía, me lo puedo hacer. No te voy a decir que no. Pero es que no sé ni para qué sirve, si te digo la verdad. El termo. ¿El termo cómo funciona? ¿Cómo se rellena el termo? No sé cómo funciona el termo. Pero bueno, tenemos lo del pelaje acechante que nos servía para hacernos el traje térmico. Que creo que me va a venir de puta madre. Aunque si llevo el traje térmico no puedo llevar el traje de agua, que me gusta mucho porque me va dando agua. Tenemos aquí fluido hidráulico. Que a este le tenemos que hacer. Porque tenemos el puente que solamente funcionaba utilizando fluido hidráulico. Traje térmico, para empezar, sí. Cuatro mallas de fibra y pelaje acechante. ¿Por aquí? No, no me des un spoiler. Ni se te ocurra darme un spoiler. Te bloqueo, absoluto. Bloqueo absoluto al que haga spoiler. Al que me spoilé este juego, lo capo. Guantes y cabeza. Llevo un traje térmico. Ahora se supone que me retrasa la hipotermia. Que no me la evita, pero me la retrasa. No está mal la cosa. Uf, es que aquí se pueden hacer tantas cosas. Es un espacio tan grande que si te digo la verdad... Tengo muchas ideas en la cabeza, pero no quiero terminar de hacer ninguna. Nevera, 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 nevera. Te tengo curiosidad. Vidrio hidro de titanio. Abrir nevera. ¡Oh! Y la nevera la puedo utilizar para guardar todas las botellas de agua y todas esas cosas. Ya que estoy, me hago aquí al lado la papelera. Aquí la tengo para tirar todo lo que no quiera. Aquí la pared de los pósters, que es como la pared de trabajo. ¿Escritorio o mesa ejecutiva? Yo creo que mesa ejecutiva tiene como más caché, ¿no? Tapa un poco los pósters, pero no importa. Este póster, tanto en el otro es un nautica como en este es mi favorito, con diferencia. No me des un consejo de los buenos si es un spoiler. Y ya está. Si me vas a joder una sorpresa, no quiero ningún tipo de pista ni de nada. Y a ver si me vas a hacer como uno que me dijo No, no, no te preocupes, si no es un spoiler. En tal zona está este bicho. Pues ya me has hecho un spoiler. Porque si yo sé que en tal zona está este bicho, ya voy precavido. No, no me digan lo que hay después de arreglar el puente. No lo quiero saber. Eso es un spoiler. ¿Podemos hacer el tocadiscos y esto en el otro sitio para ambientarlo? Aquí y aquí. A ver cómo funciona. Como tenga copyright estoy jodido. No se le puede bajar el volumen. Me da que a lo mejor tiene copyright. No se escucha con el micrófono, pero me va a caer un rayo. Necesito el fluido hidráulico, no puedo hacer otra cosa. Fluido hidráulico. Y nos lo llevamos al puente. Que no sé si con uno me servirá. Imagino yo que sí. Vamos a probar el traje. A ver cuánto de hipotermia me protege. Oye, pues el indicador está bien quietito. El traje térmico. Mi 10 es. Aquí podré meter mi fluido hidráulico. Y podré mover esto. Extender. ¡Olé! Mira, ya que estoy aquí, tal que aquí. Estoy viendo ahí que alguien ha puesto borra, borra. Como a alguien se le haya ocurrido la genial idea de hacerme un spoiler. Te juro que ahora mismo cojo el evaneo. Ahí te sale el gusano de hielo. ¡Cállate! Pues nada. Oye, ¿dónde está mi traje? ¿Dónde está mi traje prawn? ¿Dónde está mi traje prawn? ¿Qué hacía ahí mi traje prawn? ¿Hola? ¡77! ¡Uh! ¡Qué turbio! Y bueno, como hemos visto en el Snowfox no me lo puedo hacer. Porque necesito magnetita que no tengo. Estoy notando patrones interesantes al noroeste. Mereciera la pena ir a investigar. Me ha dicho al noroeste, pero yo estoy yendo al sur por investigar, ¿sabes? Aquí, mira, PDA que voy a coger y demás. ¿Datos importantes? Golpeador. ¿Qué es eso del golpeador? Me suena importante, fíjate lo que te digo. Golpea cosas. Me encanta. Golpeador. ¿Para qué servirá? Golpea cosas. Baterías del golpeador. Vale. ¿Para qué? Para que el golpeador golpee. ¡Uh! ¡Qué turbio! Me acabo de escuchar. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¡Salta, salta, 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 salta! Pequeña la costa. ¡Salta, salta! ¡Uh! 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 Saltando, saltando. ¡Uh! Esto se puede escanear seguro. Esto seguro que es algo importante. Pues no. Ya viene, 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 ya me dice... ¡Viene, viene, viene! ¡Vibra! ¡Uh! No es tan grande. No es tan grande, eh. Tiene como la punta como calentita, ¿no? Pensaba que era más grande, eh. ¡Vibra, vibra, 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 vibra! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! 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 ¿Te imaginas que vengo yo por...? Me he bugueado. Me he bugueado. Me he bugueado bastísimo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Su puta madre! ¡Hala! Se acaba de comer algo. Vamos a guardar partida. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Huye, huye, huye! ¡Huch, chuch, chuch, chuch! ¡Me ha dado, me 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 ha dado. ¡Hiería! ¡Fervío! En fin. Nos vamos a por un pequeñito espía. Cultivo exterior. Sí, señor. No está mal. Un pequeño, gran descubrimiento. ¡Eh, eh, 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 eh! Se asoma verde, se asoma verde. Vale. Mira, magnetita. Cubo de iones. Uy, se mueve fatal, eh. Se mueve completamente horrible. Me marea un poquito, no te voy a decir que no, eh. Marea bastante. ¡Ah! Autodestruir. ¡Qué fuerte! ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! ¿Esto lo hice en directo o fuera de él? Esto lo hice fuera, tío. Tengo cosas que contaros. Recuerdo eso, que me puse malo y dije, mira, chicos, yo me voy porque me estoy empezando a marear. Fue además después de utilizar el pequeñito espía, que marea un huevo. Y justamente encontré unos túneles. Vale, llegué aquí. Yo iba por aquí y, bueno, ya empezamos a encontrar estructuras alienígenas. Como siempre, las encuentro fuera de directo. Soy un hijo de la gran puta. Así funcionó, ¿vale? Le metemos un cubito de iones y nos llevaba directamente al centro de robótica Fi. Ese que encontramos donde trabajaba Sam. Y aparecemos en el centro de robótica Sam. No, centro de robótica Fi, donde trabajaba Sam. Encontré aquí como una especie de hueco detrás de la caja. Y dije, oye, el pequeñito espía tenía una opción que era de autodestruirse. Digo, a lo mejor explota, revienta esta caja y yo puedo entrar. Era una opción, ¿verdad? Aquí está todo mono él. Botón de autodestruir. Yo me esperaba una explosión y que me abriera paso. Vale, entonces, eh. Espectacular, eh. Espectacular. Se rompió. Y ahí se quedó. Otro artefacto de los aliens, nada importante realmente, simplemente lo escaneé. Que yo recuerde no me dio nada. Y luego encontré una nave que me dio problemas, ¿vale? Una nave que me dio problemas porque aquí encontramos patata china para poder hacer una plantación. Lo cual me encanta. El problema está fuera de coñas. Me ahogué, ¿vale? Me tiré demasiado tiempo aquí debajo y me ahogué. Y para cuando volví se me había bugueado el traje Proud debajo del suelo. Y no lo podía recuperar. Cosas que pasan. Pero bueno, lo volví a hacer otra vez. Encontramos el acuario alienígena. Espectacular. Encontramos el reactor nuclear. Un montón de células de energía del reactor nuclear. Que de hecho encontré tantas que no me hace falta hacérmelas. Creo. Y ¿qué era lo otro que encontré? Encontré traje de buceo reforzado. Y que yo recuerde... Nada más importante. Bastante encontré, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale. Y por otro lado, me he hecho aquí un huertito submarino. Espectacular. Y luego aquí me gustaría plantarme, ahora cuando las encuentre, saquitos de gel. Por otro lado, vamos a hacernos el reactor nuclear. Si se puede. Que no sé si se puede. Lingote de plastia cero. Tres de plomo. Y kit de cableado. Que además, esta sala de aquí. Me han dicho, ¿para qué quieres esta sala si la tienes vacía? Aquí voy a hacer el acuario. Bienvenido por aquí. Acuario. Puta madre. Tu fábrica personal de sushi. Tenía huevos de pez por aquí. Huevos, huevos, huevos. Epa. A crecer, machote. Vale. Vamos en busca de este artefacto arquitecto PK-8. Y de camino, vamos recolectando los materiales que nos hagan falta. Bueno, en fin. Oye, pero a este ya vine, ¿no? A este ya vine. Este ya lo tengo hecho. Entonces, ¿cuál me falta? Ya los tengo todos encontrados. Ya los tengo todos. Pues nos vamos a hacer el reactor nuclear, entonces. ¿Y dónde nos vamos a hacer el reactor nuclear? Aquí. Ahora sí. Un, dos, tres, cuatro. Dos mil setecientos veinticinco. Puta madre. ¡Hala! Energía para todo. Un huevo de mono que no, que no, que no oclusiona. Huevos de mono. Es que suena fatal. Vale. La otra cosa que quería hacerme. Estas dos cosas. Módulo de control manual de pruebas. Y unidad de procesamiento paralelo. De momento, que si te digo la verdad, no sé muy bien para qué sirven y qué cojones voy a hacer con ello, ¿vale? Y ahora con esto, en teoría, para la torre de comunicaciones de la estación Delta nos sirve para hacer algo. ¿El qué? No lo sé. ¿Cuál es el audio claro? Tres. 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 Tres.